María Tapia, escritora y embajadora del Café Geisha de Altos de Boquete. Quiero hacerles un comentario sobre el café. Soy aficionada de hace años al café, pero cuando saboreé el Café Geisha de Altos de Boquete, sentí la diferencia. Primero, la fragancia, desde que abres el envase. Cuando lo preparas, el aroma. Lo que más me impresionó fue el balance de los sabores. Salado, amargo, dulce y el sabor a frutales, a piña, a durazno. Mire, a frutas. Y algo que es realmente impresionante, el sabor residual que te queda por varios minutos. Café Geisha de Altos de Boquete hace la diferencia. A partir de que probé el Café Geisha, no quiero otro café.